Música Tenemos varios días durmiendo en el piso, por lo menos ya no tenemos dinero para comer. Nosotros llegamos aquí con las manos vacías, nosotros llegamos aquí con muchas ilusiones y cuando de verdad pisamos el país, es otra cosa. Música El espacio que ha generado Safe Children definitivamente permite brindarles esta asistencia para que los niños tengan un espacio donde poder recrearse, donde puedan volver a ser niños y donde sus padres también puedan tener este soporte psicoemocional para que se sientan fortalecidos y puedan definitivamente continuar su viaje protegiendo también a sus niños. A pesar de que fue un viaje largo, estoy aquí en este lugar para reír, para jugar, para bailar, para ser muchos amigos. Siento que el reforzamiento a César le ha dado mucho más seguridad. Sus maestras fueron muy amorosas con él, fueron muy cordiales y eso a él lo ha ayudado mucho. Estoy feliz aquí en Perú porque puedo estar con mi familia, con mis amigos y puedo seguir estudiando tranquilo. Música El proyecto de asistencia inmediata en realidad se basa en el sistema de cash transfer. Se busca poder asistir a las familias con un monto de dinero básico para poder cubrir las necesidades de alojamiento, vestido, alimentación. Ahora que ayudan a mi mamá me siento más feliz. Puedo jugar, ya mi mamá no esté estresada con todo lo de la escuela, ya me siento bien porque mi mamá se siente bien. Música 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 Gracias por ver el video.